¡Barrilleros, venimos todos a buscar! ¡De balaón, de prisioneros, y en la pascara, y acá, como de prumar! ¡De orgullo, de barrilleros, y en su cuello, y sobre los reyes! ¡Porque no se entretenga, póngase pronto un sombrado! Si algún día le preguntan si a mi hijo está un concierto, le contesto urgentemente. Yo repito, caballero, hoy me siento diferente, siento como un barrillero. Somos distintos, somos distintos, somos distintos, somos amigos, somos amigos, somos amigos. Somos malos, somos amigos. Señoras un brindo, porque vamos a hacerla, ya quiero hacerlo, y te quiero hacerlo. ¡Barrillero, de barrillero, de barrillero, de barrillero! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!